Hola, buenas noches a todas. En esta noche me anoté yo compartirles a todas ustedes, en especial a líderes 21 o líderes que están trabajando ya por ser 21, de algunas estrategias o cosas que yo creo que son básicas, que son para tener éxito. Sí, esto es muy importante, hay que tener un liderazgo, que la gente cree en nosotros, que haya entusiasmo en nuestras palabras, en que hablemos de Oriflame, que logremos contagiar a las demás personas de lo maravilloso que es Oriflame, el negocio, sus productos, ya eso ir viendo dependiendo con quién estamos contactando, cuál de las dos cosas o tres cosas es lo que le puede mover. Ahorita vengo llegando precisamente de una comida donde enseguida a mí me tocó un joven señor casado con su hija, iba con su hija, esa amiga compañerita de mi nieta y la verdad ni siquiera yo pensé que iba a tener un reclutado hoy, este día, sentada en esta reunión que ni por aquí me imaginé que iba a tener un reclutado. Y bueno, ¿qué fue lo que le movió? Pues de alguna manera empecé a hablar de Lonega 3, de otras cosas fuera, de cómo Ramón tenía triglicéridos y él empezó así como que, a ver, ¿y qué? Y de cuál, le platiqué que antes tomaba de otro Omega, ahorita está tomando de este otro. Sin tocar el tema de Oriflame, simplemente me enfoqué a los beneficios del Omega. Empezó a hacer preguntas como de que si tiene químicos, pero si tomas demasiado te puede hacer daño en otras cosas. Y yo dije, no, no tengo ninguna preocupación, puesto que esto es 100% natural y podemos tomar cantidades suficientes para que den estos resultados. Y los resultados los estamos viendo, o sea, ningún daño colateral, al contrario, puro beneficio. Estamos viendo cómo tanto Ramón como yo nos sentimos mucho mejor y los niveles de sangre, de los análisis sanguíneos, pues nos los están marcando. O sea, como antes Ramón tenía 600 y pico de triglicéridos y ahora tiene 100 y pico y está perfectamente. Hasta el cardiólogo le pregunta qué tomas. Y le comenté, y él se toma ocho cápsulas de Omega diario. O sea, no toma poquito, o sea, y no hay ningún daño y nos sentimos con toda la tranquilidad de que no va a haber ningún daño colateral porque estamos consumiendo productos 100% naturales que podemos darnos ese lujo, que no tiene químicos y que no te va a tener algunas consecuencias. Entonces ya de ahí él se interesó de tal manera que ya es socio, muere por probar el wellness pack completo y aparte los omegas extra que se va a tomar. Y bueno, saqué mi reclutado de hoy. Este, qué importante es no atacar a la gente. Yo no, 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 al final terminó pidiéndomelo. Entonces, cómo llegar a la plática. Yo iba con la guarda baja porque de hecho ya en mi familia me dicen, por favor ya no hables de Oriflame. Entonces, trato de no hablar, pero pues es inevitable. O sea, me preguntan al final de cuentas. Si me explico. O sea, ya llega un momento en que me lo pide la persona con la que estoy. Y aunque yo me haga así como que ni vengo a hablar de esto, vengo a pasármela bien, estoy aquí por otra cosa. Estaba por una reunión con mi nieta, este, con todas sus compañeritas. O sea, que venían de fuera aquí a visitarla y este, que estuvieron en un internado. Y bueno, pues ahí salió. Salió, así sale. Y esto es natural y esto es lo que hacemos tú, yo y todos los que estamos en esta sala de conferencias, puesto que de alguna manera somos líderes y estamos llegando a transmitir esta emoción y este convencimiento que tenemos de lo que es Oriflame. Es importantísimo empaparnos del producto. Es importantísimo empaparnos precisamente de estas dos líneas que son los pilares de Oriflame a los que Oriflame le ha invertido mucho más que a nada, que son la línea Wellness y la línea Novage. Estos, al hacernos nosotros expertos de eso y convencernos de tal manera que llega un momento en que es egoísmo. O sea, yo así lo veo. Es egoísmo quedarme callada y no compartir con los demás el beneficio que van a tener al usar estas dos líneas. Entonces, de tarea para todo líder al empezar en este negocio y tener éxito, que ya lo estás teniendo, estoy segura, es empaparte más de estas dos líneas, de estos productazos que tenemos. Ser testimonio tú misma, estar convencido que nada te haga dudar, que va a haber gente, por supuesto, que nos vamos a encontrar con gente negativa, me he tocado hasta la risa, me da, porque hoy también me tocó un caso de una socia que empezó a consumir wellness. Ay, me da migraña el wellness. O sea, el wellness no te da migraña. O sea, no te puede dar migraña un alimento tan bueno, tan sano como es esto. Migraña te dará el que te malpasaste, el que traigas estrés. O sea, son otras las razones que te va a dar migraña. Tú ya traes este problema, pero si tú aprovechas estos productos para mejorar tu salud y sentirte mejor, usando el producto correctamente, al contrario, en vez de que te ocasiona algún problema, te va a ayudar a evitar estos problemas. Entonces, hay que hacer un análisis de lo que sucedió realmente para poder diagnosticar qué fue lo que le estaba ocasionando el problema. Y bueno, mucha gente dice, ay, qué suertuda la Yuli, qué suertuda es ser presidenta. ¡Guau! O sea, es que sí, ella, porque está casada con un amor. Se lo digo porque yo lo he oído que dicen, ¿no? Pueden pensar que por lo que estudié o por nivel económico y créeme que no. He pasado por todos los niveles. He tenido, no he tenido. No ha sido inconveniente ni el que tenga dinero, ni el que no tenga para crecer en este negocio. De hecho, yo cuando empecé, empecé realmente sí necesitando, o sea, necesitando crecer, necesitando ganar. Llega un momento que entre más conoces este negocio, te vas enamorando de otras cosas. Te vas enamorando. Claro, la ganancia es buenísima. No te voy a decir que no. A todos nos gusta. Nos ayuda. Te beneficias. Cumplir sueños, porque casi todos los sueños cuestan dinero. Y qué padre que con este dinero que te da Oriflame poder cumplir y hacer estas, hacer cosas que a lo mejor ni soñabas, ¿eh? O sea, a lo mejor apenas te lo vas a imaginar, vas a empezar a soñar, porque Oriflame te va a hacer soñar. Pero la maravilla es, y de veras lo más gratificante, es ver que gente que creyó en ti, que te dijo sí en un momento, que se agarró de esa esperanza que tú le brindaste y que esté teniendo éxito. Eso es la gasolina más grande que vas a obtener y lo que más te va a empujar a seguir creciendo y pues seguir en este negocio y maravillarte de esto. Este, a mí ya en este momento más que pensar en que, ay, porque voy a ganar más dinero, no, o sea, es, híjole, no lo hago. Casi, casi sería casi un pecado de abstinencia, o sea, no se dice así, ¿no, verdad? Se dice, este, como cuando déjalo hacer algo por los demás. Entonces, igual, esta reunión que quise compartir hoy contigo, es decir, que ya eres líder, que estás haciendo el negocio, te tengo que compartir las cosas que yo hago día con día para que, si a mí me están funcionando, espero que a ti también te funcione. Y, bueno, si no se te ha ocurrido hacerlo, que a lo mejor ya lo haces, bueno, alguna cosa te puedo compartir que se te pueda mejorar un poquito lo que tú ya estás haciendo. Y como te digo, mucha gente dice que es suerte a la Yuli, pero eso no es suerte, créemelo. Esto ha sido constancia, constancia de todos los días. Claro, soñar y creer, tener fe. Primero que nada la tengo, pero bien fuerte desde el principio, yo me acuerdo cuando empecé en Oriflame, que mi papá me decía, son vaciladas, eso, Yuli, te están usando, ¿cómo que estás invitando gente para que haga lo mismo que tú? Te estás poniendo competencia. O sea, mi papá sí se preocupaba por eso. Y yo tuve fe desde un principio que esto iba a ser grande y que iba a poderle demostrar, no nomás a él, a amigas que a lo mejor en el momento se rieron de la oportunidad de lo que yo les estaba compartiendo cuando Oriflame era el total desconocido. O sea, ¿cómo que Oriflame? O sea, ¿cómo vas a comparar? Hubo amigas que me decían con esto, con Orleán, con Lancome, con Clarice, ¿cómo se te ocurre, Yuli? O sea, hubo quienes me dijeron así. Entonces, este, que no creyeron, pero hubo quienes sí creyeron. Entonces, yo tuve de todo, lo mismo que te pasa a ti, pero yo fui constante. Y ¿sabes qué pensaba siempre? Pensaba, esto lo va a lograr quienes logremos vencer todos esos días, horas o momentos de desánimo. Así que esos momentos y días de desánimo, yo le voy a dar la vuelta pensando en el éxito que voy a tener. En que qué padre cuando esta persona que me trató de desanimar, no con mala intención, nunca lo tomé como una mala intención de la persona. Lo tomé como miedo de él o ella a que yo me fuera a desilusionar, a que yo fuera a sufrir por mi derrota. Eran sus miedos. Pero para mí, yo lo veía como un reto. Y lo sigo viendo como el reto de demostrarle que sí se pueden las cosas. Y que esto sí iba a funcionar. Y ya está funcionando. O sea, ya es una realidad. Ahorita tenemos la ventaja de tener ya testimonios fuertísimos aquí en México. Y no nada más el mío. O sea, ya hay muchos líderes que están viviendo sus familias de este ingreso. O sea, que este ingreso es el pilar del sostenimiento de las familias, de muchas, de varias familias aquí en México. Entonces, pues esto da más seguridad, ¿no? Entonces, qué importante es la fe y qué importante es la voluntad que hay que tener para alcanzar tus sueños. Que yo lo traduzca, lo traduzco en constancia diaria. Esto yo lo traduzco también como, cuando quiero explicar, les digo, esto es como una gotita de agua. Tú no ves, la gotita es insignificante. Es insignificante lo que hice yo hoy a la hora de la comida en esta reunión. Este reclutado, a lo mejor, pudo haber sido insignificante. Pero es algo, ¿irá a funcionar o no irá a funcionar? ¿Irá a comprar o no irá a comprar? ¿Irá a ser líder o no irá a ser líder? ¿O me irá a contactar con otra persona que va a hacer el negocio? No sé. Pero esa gotita de agua es tan importante porque vi mi paso del día. Para mí fue un experimento porque cada reclutado que hacemos es un experimento. Este le llego por acá, este le llego por allá, este le voy por acá. O sea, cada uno. Y es divertido y es creativo porque tú mismo te tienes que reinventar casi casi en las situaciones que estás de una manera natural, relajada, que a como se esté dando momento en el momento en donde estés. Si estás arreglado, si no estás arreglado, si estás haciendo ejercicio, si estás en una reunión, o sea, a como estés, ¿verdad? Entonces, yo sí, este, veo esto como algo de mucha constancia. Y yo veo porque yo conozco a muchas gentes, pero muchas, que son mucho mejores que yo, mucho más talentosas, mejores para hablar, con mejor ortografía que yo. A mi carrito, mis hijas se quieren morir. Es algo que, este, es un mal aquí y que por más que hice planas y planas y planas en la escuela, pues no tuve el talento de fijarme y hacer siempre bien las cosas. Me siguen saliendo a veces las es en vez de las es. Este, y ni para hablar, créeme. O sea, ni para hablar en público. Yo era de las que me ponía roja, sufría. Se me ha ido quitando la vergüenza porque Oriflame hasta eso quita la vergüenza. Pero realmente yo no soy la persona talentosa la que te hubieras imaginado. Yuli, la líder mundial, que va a estar el número dos en el mundo. Y que tal vez logre que México sea el número uno. O sea, nunca jamás ni por aquí me lo hubiera pasado. Y sí, créemelo, esto ha sido ir viendo por dónde y una constancia y disciplina de trabajo. Y bueno, todos sabemos cómo funciona este negocio. Todos sabemos que lo que ocupamos en nuestra red es tener un grupo de personas, un equipo. O sea, personas nosotros tenemos en nuestra red consumidores. Tenemos gente vendedora, gente que le gusta vender y Oriflame da muchas actividades para los vendedores. Con el crédito, el catálogo que tiene precio público, catálogo con ofertas, enfocado a venta. O sea, el catálogo está hecho para los vendedores padrísimo. Y bueno, consumidores y líderes como tú y yo que estamos viendo Oriflame como un negocio, como un negocio en serio. Entonces tú, como yo que estás viendo este negocio en serio, lo que queremos es toda esta gente que logra entrar como este señor que acabo de inscribir ahorita y todos los que he inscrito en mi red, pues que no se vayan de mi red. Que compren por lo menos de vez en cuando en el año. Y que el siguiente año se vuelvan a inscribir. Si compraran todos los catálogos, bueno, ¿qué te puedo decir? Maravilloso. Fuera. Que todos estuvieran activos catálogo tras catálogo. Fuera lo máximo. Pero algo que nos ha encantado y que nos gusta y que ha embonado mejor que cualquier compañía gringa y lo que va a hacer que Oriflame sea número uno, precisamente es esta libertad que nos dan los suecos. Los suecos no están exigiendo, tú te hiciste socio y ahora te fregaste si tienes que comprar cada catálogo. No. Y es algo que le ofrecemos a la gente desde el principio. Aquí eres libre. Compras cuando quieras, cuando puedas y nadie te va a estar molestando ni obligando. ¿Ok? Entonces eso que dijimos y que ofrecimos siempre hay que tenerlo presente para que la gente no se sienta agobiada y quiera salir corriendo de nuestra red. Y si sabes que gringa mejor me voy de Oriflame. No. Que sea un sabor de boca bueno para, o sea, el estar en Oriflame y decir puras cosas buenas me da Oriflame. ¿Ok? Como consumidor. A lo mejor este consumidor más adelante se te va a convertir en un líder. O va a empezar a vender, o sea, lo que sea. Y a lo mejor empieza despacito y después puede ser algo importante para tu red. Entonces, ¿cómo queremos que estos consumidores o estas personas que están entrando en tu red no se salgan nunca? Siempre queden ahí y porque ya sabemos que en los 17 catálogos si no compran se salen. Y cada catálogo que se cierra en tu red está saliendo gente. Está saliendo gente que no volvió a comprar en 17 catálogos. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, y a esa persona se le hizo la labor, pues, de hablarle del producto, de inscribirle, de darle un número de socio, de enseñarle cómo comprar para que luego ya se nos vaya. Entonces, esta plática que estoy preparando, que preparamos Ana Lucía, mi hija y yo para compartirte, son técnicas que creemos que son muy importantes para que tapemos todos esos agujeritos y que no se vaya tu gente. Que todos tratar de que metas más que estés metiendo y que poquito, porque siempre se va a salir, así que no te agobies. Es normal, es natural, a todos nos pasa. Es normal que va gente que se sale y que hasta se vuelva a inscribir. Te voy a decir, yo tengo amigas mías que las he registrado varias veces, que han estado en mi misma red y se han vuelto a registrar en mi misma red. Ahora, también tengo amigas que he registrado yo, que no le di el seguimiento debido y que se me fueron y se inscribieron en otro lado. A mí ya me pasó. Así que no te puede extrañar que te suceda a ti, pero ¿ok? Que no quede de ti ni de mí que suceda lo menos posible, ¿ok? Y que si estas personas se van a volver a inscribir, pues que se inscriban otra vez contigo, ¿ok? Bueno, entonces hay cosas que ahorita que el mundo se está moviendo a todo esto de comprar por internet. Y la mayoría de la gente, pues está abierta a esto, o sea, cada vez está con más apertura a hacerlo. Y compra, ahora le creen más la gente a lo que las recomendaciones de sus amigos. O sea, si algún amigo le dijo, oye, es que este Omega es buenísimo, yo lo tomo. ¿Le crees más que algún anuncio pagado en la televisión que costó un mineral? Te convence más y es más creíble la recomendación de tu amigo, ¿ok? Ahora hay algo también muy probado y comprobado, que la gente ahorita actualmente está también consumiendo productos, no nada más por esta recomendación o porque el producto sea muy bueno, es porque hay una conexión y se siente a gusto donde está comprando. Es más, ahorita se está probando que es más la experiencia de la gente, el hacerlo volver a comprar, que ni siquiera si le encantó o no le encantó. Claro, si el producto es importante, que sea bueno, no le quiero quitar mérito al cliente, es súper importante. Pero eso, ni tú ni yo tuvimos nada que ver con eso. Eso, allá en Suecia hay 160 científicos, nada más en la línea de skin care y otros 50 en la línea de wellness trabajando de planta, donde hay directivos capacitados especiales dirigiendo y guiando a todos estos investigadores para ofrecer en Oriflame lo mejor, la mejor calidad con el mejor precio. Entonces tú ya del producto no te tienes por qué preocupar, porque sabemos que tenemos lo mejor, ¿ok? Aquí en lo que nos tenemos que preocupar nosotros como líderes es que la gente que entra a tu red tenga una buena experiencia para que se quiera quedar. Que no sea porque se siente que no lo pelan o que no le informaron o que no está, o no se siente parte de un grupo, este, ni se acuerda que es socio, hay gente que, pues se pasaron los 17 catálogos y no, y porque los investigan, ¿por qué no volviste a comprar? Ah, soy socio, es que sí compré una vez, pero pues no sabía que podía volver a comprar, así punto, ni sabía que seguía siendo socio de Oriflame, ¿ok? Entonces, todas estas razones, o sea, emocionales, son las que están comprobando investigaciones que hacen que la gente se quede y siga con nosotros. Es lo que queremos ahorita hacer, vas a querer tú que todos tus socios, consumidores, vendedores, de todo, se queden, que se enamoren de estar en tu red, en tu red aparte, ¿ok? O sea, porque a lo mejor se le gusta el producto, pero pues le da igual, sí, mejor se lo vende la vecina, se lo trae, igual se lo da a precio de costo y se evita la vuelta, ¿no? Que se sienta atendido, que se sienta parte, que se sienta informado por ti y que prefiera seguir siendo, tener su membresí, seguirla teniendo y manteniendo para tener ese contacto en ese grupo al que pertenece. Y es muy importante, y eso te lo digo porque tanto en campañas políticas como en esta campaña que nosotros debemos de tener permanente con nuestra red, es hacer a la gente sentir atendidas importantes y qué importante, por lo menos una vez, haberles llamado por su nombre. Verán qué importante es que no sientan que es un mensaje del bolón, o sea, que esté bien específico los mensajes para que no digan, no, que no se note que sea de, de, ah, a todo el mundo le mandan eso y no, no soy importante, ¿no? Lo que tenemos que saber, es hacer sentir, es hacerlo sentir importantes. Cada teléfono tenemos esa gran oportunidad porque es un negocio latente. A lo mejor es un consumidor que luego se te va a hacer, este, al enamorarlo ya de Oriflame, el tener la confianza contigo, este, el tener más información que le pueda dar del producto, este, es un socio que puede ser un líder más adelante, este, así que hay que tener muy claro que aquí es importante las emociones más que las cosas, ¿ok? Sí son importantes los productos, pero es más importante esa atención que tú puedas tener con, con tu gente, con tu red. Valorar, porque la gente es un hecho que está valorando más estas experiencias, este, que nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con la gente? Ahorita que padrísimo, estamos viviendo una era fabulosa, yo me pongo, pienso cuando empecé Oriflame a lo que estamos viendo ahorita, pues estamos evolucionando, entonces estamos cambiando y todo se está poniendo para hacer este negocio en charola de plata, este, mucho más fácil, mucho más sencillo con todas estas herramientas que, que tenemos al alcance y que aparte ni cuestan, que ya la tiene la gente, o sea, ni siquiera tenemos que invertir en comprarlo. La mayoría de la gente ya ahorita tiene un celular, recibe mensajes, recibe WhatsApp, muchos tienen Facebook también, entonces pues tenemos estas herramientas. Yo, de hecho, yo digo, hay que mandar mensajes a como puedas. Si tienes que hacer señales de humo para que la persona se entere, este, pues señales de humo, hay que hacer como líder, ¿no? Pero pues gracias a Dios, ahorita es mucho, mucho más sencillo podernos comunicar con la gente, este, con los, con los temas que podemos pensar, necesitamos comunicar, ¿no? Hay que ver la comunicación, cómo la vamos, hay que pensar siempre en qué es lo que vamos a dar. Tiene que ser simple, clara, tratar de hacerlo reducido, poco, no atiborrar a la gente, que sea concreta. Yo recomiendo una o dos cuando mucho a la semana a los consumidores darles la información y pensar en a quién estoy informando. O sea, siempre ponerte en los zapatos de la otra persona, cómo traducir la información. Yo a lo mejor yo soy un socio líder que todo el día estoy hablando, tengo ya mucha, tengo ya años a lo mejor en Oriflame, yo ya conozco el lenguaje de Oriflame, pero siempre hay que pensar si yo le voy a comunicar a alguien, pues no le voy a hablar de palabras que no esté acostumbrado a usar, como reclutado, este, o sea, términos que son para los socios que ya tenemos mucho tiempo. Vamos a tratarlo, hacerlo diluido con términos o palabras más sencillas que el socio que nos está oyendo, nuevo, que nunca haya estado, imaginaros nosotros cómo estábamos cuando nunca habíamos hablado de Oriflame. De qué manera son las palabras más sencillas para que esto nos llame la atención y voltear a escuchar y a entender y que no sea complicado, ¿ok? Tiene que ser así. Ahora, comentamos hace rato que qué importante que sea definido el mensaje, o sea, que si yo voy a mandar mensajes que no mande al garete, a toda la red, el mismo mensaje. Hay que ver específicamente a quién le voy a mandar mensaje y qué mensaje y que esas personas lo reciban. Por ejemplo, si yo sé que ahorita se va a cerrar el catálogo el viernes y la membresía se acaba, hay una oferta de membresía 69 pesos, ¿a quién le puede interesar? Bueno, a todos los socios que están inscritos, que están inscritos más no reclutados. Les conviene ahorrarse. Entonces, yo puedo mandarles a ellos un mensaje diciéndoles específicamente eso, ¿ok? El que se van a ahorrar. Por ejemplo, a los que tienen crédito autorizado, decirles, oye, tienes tu crédito ya autorizado y el catálogo se cierra este viernes. Por ejemplo, también a los que están en programa de bienvenida, decirles, recordarles, acuérdense que no todo el mundo tiene, piensa que vive en Oriflame. Ellos tienen su mundo y su vida, por otro lado, ya hecho y Oriflame es como algo extra que están empezando a hacer. Entonces, ellos, créeme que de la mañana a la tarde se les olvidó que son socios de Oriflame. Entonces, si tú no le recuerdas que ellos tienen un programa de bienvenida, lo van a perder. Entonces, es importante que tú les estés recordando por lo menos una vez a la semana, si están en el programa de bienvenida, que tienen que hacer su pedido para que no pierdan su programa de bienvenida. Ahorita, el viernes va a cerrar, pues ya, el jueves, un día antes, te acuerdo que mañana se cierra y estás por perder tu programa de bienvenida. Si no haces tus 100 puntos en este catálogo, ya se pierde. O sea, ya de una manera, primero les dirás de una manera suavecita, explicándole con dibujitos, las fotos, las imágenes, ya un día antes, ya le dices, ¿sabes qué? Olvídate, si mañana, si para mañana no hiciste tu programa de bienvenida, olvídate del programa de bienvenida. Esto es por sistema y ya no se va a poder hacer nada. O sea, ya lo pierdes. ¿Ok? Y si te conviene hacerlo, o sea, explicarlo, que no quede de ti, que esta persona no se enteró. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para esto? Ahorita Reflame tenemos dos, este, tenemos dos aplicaciones que nos acaban de dar. Una es la Beauty App, son gratis, y la otra es la Business App. La Beauty App, este, es para la nueva gente o la que, como socios, como consumidores, que van empezando, tiene las cosas básicas que necesita saber cualquier persona que va empezando. Uno es cómo registrar a uno nuevo por poder invitar, cómo hacer pedido, este, y cosas sencillas y básicas para, para un socio nuevo. Es muy recomendable para los nuevos socios la Beauty App. Ya para los socios que empiezan a hacer red, se recomienda la Business App, donde ya ves toda tu red, cuánta gente tienes, cuántos reclutados, y esta es en la que vamos a trabajar y la que vas a ocupar para comunicarte con tu red. ¿Ok? Es una de las herramientas que vamos a ocupar. Si te fijas, tenemos un menú, en este menú, viene, te metes al menú y viene la actividad de tu red, tú puedes ver, también puedes ver, este, en la actividad de tu red te va acomodando los inactivos uno, dos y tres, nada más. Si te vas a este menú, también tenemos, este, ves, inactivos uno, los dos, o sea, los que tienen un catálogo sin comprar, dos catálogos sin comprar, tres catálogos sin comprar. Quiere decir que estas personas que ya pasó un catálogo sin comprar, no recibieron pedido en el catálogo pasado y no tienen catálogo. ¿Ok? Entonces son personas que tienes que checar si ocupan el catálogo o si lees suficiente con que se los mandes por WhatsApp o bajar la aplicación para que ellos mismos chequen y hagan su pedido. ¿Ok? Habrá gente que necesite el catálogo en papel. O sea, hay gente, o sea, tenemos que comprender que no todo el mundo se le da ahorita el celular. Entonces, bueno, ya les dices cómo pueden hacerse de un catálogo, ¿no? Pero son, son, este, contactos, son cosas que tenemos que saber. Tenemos también acá, si se fijan, esta manera de hacer filtros. Si te fijas arriba y cómo tú, este, como ya tienes separado, las personas que están en inactividad, tú puedes señalar y seleccionar qué mensaje les quieres mandar a esos que llevan un catálogo sin comprar. Este mensaje es SMS. Esta, 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 esta business app solamente manda SMS. No funciona para WhatsApp. ¿Ok? Es puro mensajito. Lo aventaja del mensajito es que todos lo van a recibir. ¿Ok? El WhatsApp, ya vamos a ver, o sea, tiene que ser uno por uno y ahorita vamos a pasar a ese otro tema. ¿Ok? Aquí les mando ese mensajito. Yo lo que hago mucho cuando yo les mando ese mensajito y que quieren el catálogo virtual, les pido que me manden ellos un WhatsApp. O sea, que me graben. ¿Ok? Siempre hay que decir, tienes que decir, por ejemplo, yo digo, soy Yuli. O soy Yuli de Oriflame. O soy Yuli de Oriflame. Para que ellos en ese momento graben Yuli de Oriflame. ¿Ok? Y les quede el contacto grabado cuando, cuando tú ya les mandes el mensaje. Bueno, esta es una manera de mandarles el mensaje. Ahí escribes tú el mensaje a los inactivos. Luego también tenemos los que están en programa de bienvenida que se les puede mandar mensajitos. De igual manera tú puedes escoger programas de bienvenida 1, los que están en el 2, en el 3 o en el 4, ¿no? Y les puedes seleccionar y a todos les mandas un mensaje. Aquí no quedan personalizados con su nombre, pero por lo menos el tema de interés sí va dirigido a quien le corresponde. Los que están incorporados. Bueno, aquí está, perdón, para incorporación, para dar de alta. También tienes en la Business App, esta a mí me encanta, es a donde más me voy todos los contactos. ¿Por qué todos los contactos? Porque ahí te ponen los nuevos, los activos, los inactivos y tú ya puedes hacer un filtro. Si te fijas en ese dibujito que está ahí marcado, como un, este, se me fue el nombre, pero es un filtro, es el filtro donde, este, tú escoges al poner el filtro, te da opciones de que si quieres mandar el mensaje de toda tu red a los que nada más estén registrados sin hacer pedido. No importa qué catálogo se hayan registrado, pero que nunca metieron pedido. Aquí a esos, por ejemplo, les podemos mandar mensaje de la oferta, de la promoción del descuento en la membresía. O sea, puedes escoger a los reclutados, los puedes escoger a los inactivos, a los activos, a los que tienen ya su crédito aprobado y puedes hacer combinaciones. Inactivos con crédito aprobado o activos con crédito aprobado. O sea, y ya les mandas el mensaje dirigido a cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está, registrados con crédito aprobado y pones que los quieres eso, los señalas todos, les mandas, le escribes, ahí te van a salir a todos los números que se les va a mandar el mensaje. Escribes el mensaje, lo que quieras ponerle, que le conviene hacer sus 100 puntos, que ya tiene su crédito aprobado, este, y ellos reciben su mensajito. ¿Ok? Y así hay varios filtros como el que vimos ahorita. Entonces, tienes aquí el tablero de todas las actividades que puedes hacer, todos tus contactos, cerrar sesión. Tú puedes, por ejemplo, yo a veces que veo las de mi hija y abro en la misma aplicación, cierro la mía y veo la de mi hija y para ver cómo va, ¿no? Este, y bueno, esa es la aplicación de Oriflame que nos ofrece Oriflame, que está padrísima y que todavía están desarrollando más cosas para que nosotros podamos hacer más cosas con esta aplicación, que podamos tener más información. Otra cosa que yo hago con mi celular son el WhatsApp. Para mí, de hecho, me dicen la reina del WhatsApp, porque a mí me encanta el WhatsApp. Lo que hablamos ahorita de la business, no usamos WhatsApp, es para mensajitos en volumen. ¿Ok? Pero ¿cómo voy a hacer yo para poder tener esta lista de WhatsApp? Este, yo necesito, este, yo, o sea, sabemos que en WhatsApp tenemos listas y tenemos grupos. ¿Ok? Con la business app mando mensajitos y también mando mails. Puedo mandar mails con Oriflame, con lo de Oriflame. Entonces, la lista de WhatsApp, yo lo que hago es poner listas de puros consumidores. Hago lista número uno, caben 250 personas en cada lista. Así que, pero lo primero que tengo que hacer es asegurarme que ellos graben mi teléfono en su celular, porque la lista tiene un filtro donde no se manda el mensaje si la persona no me ha grabado como Julie Guzmán Oriflame. Por ejemplo, si no me tiene como contacto en su celular, no va a recibir mi mensaje por WhatsApp. O sea, tiene que ser un reto lograr que las personas te graben por WhatsApp. Y ahorita te voy a pasar algunos tips. En grupo, yo tengo líderes. Tú puedes hacer lo mismo. En el grupo sí puedes meter a las personas que están creciendo, que están reclutando, que están haciendo red. ¿Por qué? Porque ellas sí están interesadas en estar informados. Entre uno y otro se pueden ayudar. O igual puedes hacer otra lista de difusión de puros líderes. Yo manejo lista de difusión de líderes, lista de difusión de consumidores y también grupo de líderes. Puro grupo. Nada más a líderes meto a grupos, ¿ok? No a consumidores. Hoy tuve una incidencia y te la quiero compartir y voy a empezar a hacer otro nuevo. Yo tengo mi lista de difusión de consumidores y tengo todos los socios de Oriflame. Nada más de ahí saco a los líderes y los meto a otros lugares especiales. Las que personas que yo veo que están creciendo, esas sí las meto a mi lista de líderes o grupos, ¿no? Y para no estarles repitiendo tanto, las saco de mi lista de difusión de consumidores. Como te digo, yo tenía toda mi lista de consumidores. Hoy acabo de decidir que tengo que hacer otro trabajo especial y dividir y hacer dos listas de consumidores, hombres y mujeres. No te imaginas hoy este día el montón de WhatsApp que he recibido de hombres quejándose porque les mandé lo del maquillaje, lo de este, ese nuevo y de lo bien que se iban a ver con el maquillaje. No, 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 no. O sea, si no fueron 20 los que me escribieron para reclamarme, este, no fue nadie. O sea, muchos. Entonces, hoy me di cuenta, la estoy regando. O sea, yo sigo aprendiendo, igual que tú, ¿ok? Pero hay que compartir, ok, si tú ya no has hecho tu lista, te lo paso el tip desde ahorita y haz dos listas, una de puras mujeres y otra de hoy. ¿Por qué? Porque los hombres de consumidores, les pueden molestar que les digas que se van a ver más bellas o les puede molestar estar recibiendo de los labiales y cosas de mujeres, ¿ok? No te digo nada a los líderes. A los líderes hombres sí mandales todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen a su vez gente y ellos quieren reenviar eso, ¿verdad? Y les sirve para reenviarlo. Pero si es un consumidor, no queremos molestarlo con productos de mujer que no vaya a querer ocupar, ¿ok? Como lo hice hoy, este día. Y, este, entonces yo ya sé que a ellos voy a procurar tenerles productos más de hombre. A las mujeres, hombre y mujer, porque a las mujeres nos falta el marido, los hijos, o sea, a ellas les puedes, les puedes, este, mandar de todo, ¿no? Pero a los hombres nos pueden focar más en wellness, más información de wellness, les interesa muchísimo. Y, bueno, productos de hombre, las lociones, los desorantes, las cosas de hombre. Ahorita quiero compartirte que Ramón ha sido un éxito esta semana. No sé por qué todo el mundo se le acerca y dice que qué bien le den la piel, que qué bien está, como que se cortó el pelo y se ve más joven y todo el mundo así como que, qué te hiciste, qué te pones. Y como saben que estamos en un inflame, este, y Ramón no es decir, él no va a decir mentiras. Se pone las cremas de vez en cuando, ¿eh? No crean que es constante él en las cremas. Pero lo que sí es bien constante es en la asfaxantina. No pasa un día en tomarse su buen spa con su asfaxantina. Entonces, él ahorita está diciendo, es que tomo asfaxantina. ¿Cómo? Entonces ya el tema, ¿no? O sea, con la pregunta de qué bien te ves, el asfaxantina, o sea, es su crema interior, o sea, es su producto que él usa para protegerse del sol y para estar bien de la piel. Entonces, ha sido, pues, un éxito él estar, ser testimonio de lo que él asfaxantina está haciendo con su piel. Este, y bueno, volvamos otra vez a esto de los mensajes. Este, qué importante es que hagas tu lista de difusión de WhatsApp con todos tus socios de la red y separas hombres y mujeres para que tengas lista de hombres y lista de mujeres y saber tratar a los hombres con los temas que ellos quieren. Este, hay que tener en claro cómo se hace una lista de difusión. Muy importante en tu WhatsApp tú poner tu foto. Este, entender muy bien la lista de difusión es mejor porque van a oír, van a, la gente va a recibir el mensaje tuyo que tú les quieres mandar a ellos y no van a estar escuchando o viendo como en un grupo que están escribiendo muchas cosas que no les interesa, que ellos están ocupados. Entonces, por eso tienen que ser mensajes precisos que sabemos que les van a interesar y que no llegue a pasar como muchas veces cuando uno está recibe y recibe mensajes de una persona y decir, ay, esta flojera te da miedo. No, que sean mensajes importantes e interesantes para que diga, a ver qué me está mandando hoy mi líder o Juli o Claudia o quien te lo esté mandando para, para que quieran abrirlo, se interesen en aprender algo nuevo de la, del beneficio que Oriflame nos da o les está ofreciendo, ¿no? Con su membresía. Qué importante tú poner una buena foto en, en tu WhatsApp o en, como perfil en tu celular. No vayas a poner la foto de tu hija, de tu sobrina, de, de perrito. No, por favor, es importante dar la cara. Poner la carita, las manitas, o sea, los mensajes le podemos, puede ser, ponerle sabor. Esto, esto WhatsApp nos da la posibilidad de ponerle estas imágenes, esta sonrisa, expresar un poquito más con los íconos el mensaje, que no sea tan plano. Y eso, eso ayuda, la verdad. Lo lee la gente y se siente, o sea, puedes transmitir un poquito más con el mensaje así. Bueno, entonces, el reto que vas a tener tú es que toda tu red te grabe. ¿Por qué? Porque es que sirve que tú hagas una lista de difusión con toda tu red. Si no te tienen grabado, no te van a leer. Es lo que le pasa a Santiago. O sea, ya Santiago me pidió, oye, yo les necesito que todos los 21 tengan mi contacto grabado, si no, a lo mejor les estoy mandando mensaje y no me están recibiendo. La otra es, también les estoy mandando mensaje, que si no está bien registrado el teléfono, en Oriflame, pues no les va a llegar. Esto, pues Santiago, yo todavía aquí a mano tengo la posibilidad de mover lo que tú quieras, pero Santiago no. Él lo hace por sistema. O sea, aunque tú le digas, mi teléfono ya lo cambié. No. O sea, y si tienes crédito, créeme, es bien complicado cambiar tu número de teléfono. Vas a tener que mandar papeles, casi casi todo el contrato lleno otra vez, para cambiar el teléfono. ¿Ok? Pero si lo tienes que hacer, hazlo. Porque el teléfono es importante que esté bien registrado, pues celular, en Oriflame. Tú puedes ver en tu celular, cuando tú mandas un mensaje WhatsApp, si lo recibe o no lo recibe, y si lo lee o no lo lee. También tú puedes ver en una lista de difusión, como lo vemos aquí, quiénes te leen y quiénes no. Por ejemplo, yo, este es mi celular. Es diferente cuando usas Android a cada celular, ¿no? Este, pero por ejemplo, yo aquí tengo una lista de difusión de líderes 21 y yo puedo ver aquí quiénes me recibieron y quiénes me recibieron y me leyeron. Bueno, aquí como son puras 21, todos me leyeron, ¿no? Y abajo vienen quienes no te leen. Pero además, tú puedes ver quiénes reciben y tú puedes revisar. Yo lo que hago, es un trabajo minucioso, le tomo fotos, lo mando por, me lo mando por mail y veo quienes no lo reciben, quiere decir que no me tienen grabado. Y eso no sale aquí. Aquí nada más van a salir los que sí reciben mi mensaje. Los que no reciben, tengo que hacer la comparación. Ah, estos, si yo les mando, pero no están en esta lista, quiere decir que no están recibiendo mi mensaje. Y me pongo a hacer, a revisar uno por uno. Lo bueno es que como lo acomoda en alfabeto, pues se me sigue, se me hace fácil y voy revisando y voy viendo a quienes no les está entrando el mensaje. Y entonces, sí, yo ya lo que hago, uno por uno, ¿eh? Créeme, yo, Yuli, con toda la chamba que pueden pensar que tengo, me pongo a escribirle uno por uno, personalizárselo a su nombre y le pongo, hola, soy Yuli Guzmán, para que me graben, este, te he estado mandando mensajes y no te llegan porque no me tienes grabado como contacto. Y mensajes de promociones que te conviene saber, ¿ok? Entonces, es importante, y le pongo fulanita de tal, Lupita, Carlos, dependiendo de su nombre, ¿ok? Esto lo hago uno por uno, pero yo sé que logrando que esta persona grabe mi nombre, un contacto en su celular, ya, ya la hice. Porque voy a estarle mandando, plin, 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 por lo menos cada semana, un mensaje para que no se pueda resistir el no comprar el notificio. O sea, tengo que hacerlo irresistible. O sea, mi meta y mi objetivo es que los de la lista de difusión todos estén recibiendo el mensaje y que no aguanten la tentación de comprar algo de lo que yo voy a mandar. Y me pongo a revisar el catálogo. Yo ya estoy viendo el del que viene. Tres, cuatro cositas, no muchos, porque no puedo atiborrar de todas las cosas que viene en el catálogo. Es coger cositas que yo sienta que los puedo, con eso los voy a torcer. Y con eso van a volver a comprar y reactivarse, ¿ok? Porque yo no quiero que se me salgan de mi red. Ya van a seguir. Este, entonces, este, ese es cómo, cómo, cómo vas a lograr que ellos te graben con la creatividad que puedas. Yo a veces mando por mensajes y luego ya por mensajes atractivos como, oye, ya viste la nueva aplicación, qué padrísimo, para que, ya la tienes, quieres que te la pasen, sí, pásamelo, mándame un WhatsApp. Al ellos obligarlos a mandarme un WhatsApp, les digo, grábame y mandame un WhatsApp. Ellos me tienen que grabar como contacto, grábame como contacto. Le tengo que poner que soy Julia, ¿no? Para que cuando le graben, Julia de Oriflame, ellos me tienen que grabar para pasarse al WhatsApp y poderme mandar un WhatsApp. Quiere decir que yo ya, yes, ya tengo otro contacto grabado, otro socio que ya sí me grabó y que va a estar recibiendo mi mensaje, ¿ok? Ahí tú tienes que hacerte de las mañas, de la creatividad. A lo mejor con diferentes líderes te van a pasar tips. Yo te paso algunos tips, pero igual a ti se te van a ocurrir otras cosas. Depende de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, a mí se me ocurrió cuando salió algo atractivo, ¿no? O sea, o ya tienes catálogo, quieres el catálogo, o sea, algo que, que me haga que ellos te, te, te quieran contactar y te graben. Primero que nada, que te graben. Este, después del cierre, yo tengo bien estipulado qué es lo que voy haciendo y cuáles son las cosas que, que tengo que hacer. Como por ejemplo, yo como Líder 21, tengo toda mi red, es importante darle la bienvenida a todos los que entran. Yo sé que el que la invitó le dio la bienvenida, pero no está de más que yo también le dé la bienvenida y que sepa que cuenta con su líder, con su patrocinador, pero que si no lo encuentra, va a contar también conmigo, a cualquier hora. Me puede mandar un mensaje y en cuanto yo tenga tiempo, yo lo voy a leer y lo voy a ver y le voy a contestar de la mejor manera que pueda. ¿Ok? Qué importante si en tu grupo, en tu red, hubo un 3%, un 6%, un 9%, un porcentaje. Recuerda, este negocio es de reconocimiento. A lo mejor a ti alguna vez no te reconocieron, sentiste el gachito, ¿verdad? Que a mí me pasó muchas veces, que nadie en mi cuenta se daba de mí ni de mi existencia. Este, pero qué padre fue y qué padre sentiste las veces que sí te han dicho, guau, vas bien, felicidades. Que alguien te escribió, la SM, tu patrocinador o tu líder, alguien que te haya hecho algo bueno. Pues bueno, tú piensa en todo lo que te pudo haber gustado y eso es lo que tienes que hacer con la gente que está empezando a hacer este negocio. Las que llegaron al 3, las que llegaron al 6, a lo mejor esa felicitación es lo que lo va a hacer a él o a ella empezar en esto. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer una agenda de trabajo, este, y hacerte la idea que cada semana, al empezar la semana o el fin de semana, tú sabrás cuándo o cómo lo quieras hacer. Este, yo por lo menos así lo hago. Yo luego, luego en cuanto cierro, primero empezar a dar las bienvenidas, me voy a dar el seguimiento al programa de bienvenida, felicitar a nuevos socios, este, mandar mensajitos a los que van a perder membresía o que ya están inactivos y necesitan algo, este, calificaciones, bueno, esos ya cuando estamos ganando maletas o algunas cosas, o por ejemplo ahorita Panamá. Yo Panamá tengo mi lista de difusión para los que están ganando Panamá de mi red y los tengo separados. Tengo a los del 3%, a los del 6, a los del 9, a los del 12, a los del 15. Yo no tengo revuelto todos los del Panamá en una sola. Tengo separados porque a cada uno le digo diferentes bases. Y así como debo también con los consumidores dividir el hombre y mujer, en los líderes trato de separar también quienes son 21, quienes son ya oro para arriba, porque son, porque vamos hablando un poquito diferentes cosas, ¿ok? Entonces igual tú tienes que ir haciendo esas clasificaciones y ir viendo cómo te vas a ir organizando. Qué importante todo esto de dar este seguimiento para que tú logres encontrar estos líderes que estás buscando para fortalecer 21. Tenemos claro que tú quieres tener varios 21 en tu red, porque quieres ser diamante, quieres ser oro, diamante. Y para que tu líder que estás ayudando, este, se haga 21, necesitamos encontrarle líderes abajo. Líderes que empiecen también a hacer su red, por lo menos tres, para que este y este socio se te haga 21, ¿ok? Es la mejor manera de tener 21 o líderes estables. Cuando un 21 llega solo, sin formar líderes abajo, este, es un 21 que se te va a estar subiendo y bajando. Entonces, es importante que veamos y que cuidemos que las personas que estamos desarrollando vayan formando equipo y tengan líderes abajo. El reclutamiento es clave en este negocio. Cualquier persona que quiera crecer, que está en el 6, en el 9, en el 12. Y tú como 21 tienes que seguir reclutando, reclutando, reclutando. Pero también clave es esta parte del seguimiento que acabamos de platicar ahorita, que acabamos de pasarte muchos tips que sé que te van a servir y lograr que todos sigan reclutando. Si no hay reclutamiento, no hay negocio. O sea, no es posible. Y aquí con ese seguimiento también te vas a dar cuenta si es puro cuento o si está habiendo gente en programas de bienvenida nuevos en tu red. Y si no tienes gente que está entrando en programas de bienvenida y que está siendo reclutada o gente que esté reclutando, pues quiere decir que no tienes líderes y tienes que ponerte a buscar más gente hasta que encuentres esos líderes que tú necesitas. Sé y hemos estado Ramón y yo promoviendo mucho el tema de ser diamante. Y creemos que en México va a haber muchos diamantes. Y que de hecho sabemos que todavía hay gente que no se ha inscrito y que va a ser diamante por los números y cálculos que tienen los suegos. Esto ellos nos lo informaron. Acaban de lanzar este viaje, este viaje que va a ser a Japón. Todavía no ha empezado la calificación puesto que todavía ni siquiera nos hemos ido al viaje del diamante el año que entra. Y este viaje va a ser algo sensacional. Va a ser en abril del 2018 y que tú puedes pensar y querer y ponerte como meta lograrlo. Y es hacerte diamante. ¿Qué necesitas para hacerte diamante? Necesitas hacer una estrategia de trabajo. Aparte de hacer todo esto que te platicamos, que no es tan complicado y sencillo, después se hace ya como un hábito de hacerlo de una manera rápida y fluye, hacer también tu estrategia de trabajo. Y para ser diamante tú necesitas encontrar a seis personas líderes. Seis personas en diferentes líneas. No importa que no sea tu directa. A lo mejor empieza alguien queriendo trabajar, pero resulta que la buena y la que se va a quedar, o el bueno y que se va a quedar en tu red, va a estar a profundidad. Pero lo que sí tienes que tener claro es que son seis líneas de diferentes patas o piernas, le llamamos aquí. Y que como vimos ahorita, cada uno de estos que están creciendo, que quieren crecer o que van a ser tus 21, tú tienes que buscar que ellos encuentren sus tres líderes a su vez. Porque de esta manera ellos van a hacer un 21 estable, que es lo que tú quieres para que tú logres el nivel de diamante firme y estable y te ganes este viaje a Japón del que te acabo de contar. Tenemos el evento adrenalina, que todavía nos queda este catálogo que lo tenemos en descuento, el boleto. 300 pesos, va a costar 450, pero 300 pesos en este catálogo todavía, tengo entendido que todavía quedan boletos a este precio. Procura que estos líderes que traes tú en tu estrategia compren este boleto. Eso te va a servir muchísimo. Es una inversión para ellos y para ti, el que vayan a México, buscar como boletos baratos, tanto de la entrada como luego los del avión y buscar, pues todos en un cuarto acomodarse, hombres en uno, mujeres en otro. O sea, ya eso se va viendo si tienen parientes, dónde llegar. Pero este evento de adrenalina va a ser muy especial, muy bueno. Viene hasta el dueño al evento, pero aparte vienen líderes muy importantes de diferentes, con estrategias de diferentes países. Y una que me llama mucho la atención y que me encanta es este Simón, que nos va a compartir ahí. Hay que irlo a oír, hay que conocerlo. Es un joven de África que se hizo diamante en unos poquitos meses. Este, al ver y analizar y entender Orifén de una manera muy simple, estamos hablando de un país súper pobre y con gente de muy bajo nivel escolar que nos está logrando y está logrando hacerse diamantes de una forma muy sencilla y muy rápida. Él analizó y dijo, yo voy a inscribir a 10 personas en 10 días. Y fue lo que hizo. 10 días para encontrar a 10 personas que unió a su red. Fíjate nada más que tan sencillo. Después de estos 10 días que hizo esto, a estas 10 personas, a cada una en particular le dijo que ellos tenían que hacer lo mismo que él, juntar a 10 personas que hagan su pedido de 100 puntos y hablarles de los productos clave de Orifén, que es Novage y este Welnes. Y estas 10 personas, este, en el primer catálogo lo hicieron calificar al 9%, pero en el siguiente catálogo cada una hizo sus 10 personas. Y si sumamos cuántas personas, este, tuvo ya en su red, ya son 100 personas. Una red de 100 personas, son 111 personas. Una red de 100 personas y más, es una red, te puedo decir, estable que cierra al 21. Por eso es que él calificó al 21 en el primer mes, el siguiente mes de haberse inscrito, que fue lo que hizo. Y de ahí, todos sus líderes, sus 10 invitados, pues hicieron lo mismo que él. Lo copiaron, porque estos se copian, o sea, lo vieron hacer esto, lo vieron como calificó al 21. Y ¿qué fue lo que pasó? Que el siguiente catálogo, él se hizo diamante, los siguientes catálogos, los tres catálogos más, ya estaba calificando como diamante, porque sus mismos líderes empezaron a hacer lo mismo que él. Enseñar a sus 10, que invitarán a sus 10. Entonces, cosas tan sencillas, tan prácticas, que tú puedes hacer, vas a aprender en adrenalina, tu gente las va a aprender, no de ti, de otras líderes que lo están haciendo, y que te conviene que ellos vayan y lo escuchen directamente, para que tengan todo el entusiasmo y el ánimo de llegar a su casa, a su ciudad y crecer. Muchas gracias, padre, haber estado hoy contigo. Felicidades por estar aquí y buenas noches.